Hermanos, un cordial saludo. Me encuentro en un lugar extraordinario. Estoy por aquí con mis amigas y hemos hecho una reflexión muy interesante a propósito de esta hermosa piedra que nos acabamos de encontrar. Y hablando con mis amigas, les decía lo siguiente, que una vez se encontraron dos piedras y la una le dijo a la otra, así como hablan las piedras, y le dijo, usted como es de bonita, así como esta que tengo en mis manos, y le dijo, mire, usted no me conoció desde el principio de la creación. Y ella le dijo, ¿y por qué? ¿Cómo eras pues? Y dijo, mira, yo era una piedra grande, era una piedra tosca, tenía puntas, era violenta, pero en el río de la vida aprendí que uno tiene que guardar una relación muy estrecha con las demás piedras. Y es la relación estrecha con las demás piedras las que le ayudan a uno a dar forma. Yo he llegado a este punto después de haber crecido, después de haberme purificado, después de haber chocado con otras piedras. Y esto que hablaban las piedras, también lo podemos decir de nosotros. La personalidad de nosotros se va construyendo poco a poco. Uno simplemente no nace y ya está listo. Uno todos los días madura, todos los días crece, todos los días tiene la capacidad de rehacerse, de reafirmarse, de reinventarse. Por eso, si usted cree que ya no va a cambiar, yo lo invito para que se dé la oportunidad de hacerlo, para que llegue a ser tan pulida como esta piedra. No creamos que somos productos terminados, no. Siempre tendremos la oportunidad de mejorar y de cambiar. Si esta piedrita nos contara su historia, seguramente que ha vivido momentos muy difíciles hasta llegar a ser la hermosa piedra que hoy es. Yo soy el Padre Diego y creo en el amor que ayuda.